Bueno, al finalizar la guerra, los sobrevivientes tuvieron una situación muy difícil que afrontar. ¿Cómo reconstruir la vida sin sus familias, habiéndolo perdido absolutamente todo? Las situaciones de ellos fueron situaciones muy precarias, en donde no pudieron volver a sus hogares, porque sus hogares mayoritariamente habían sido ocupados por otras personas, y estuvieron en campos desplazados a la espera de poder obtener nuevos destinos para rehacer sus vidas. Muchos de ellos buscaban lugares en donde existieran familiares, algún tío, algún primo, alguien que hubiera emigrado antes del inicio de la guerra, y así buscar reconectar con algún familiar para empujar su vida. Argentina es uno de los países que acogió a sobrevivientes, pero realmente llegar al país fue difícil. Muchos tuvieron que hacerlo en forma ilegal, porque en aquel momento había un funcionario en la parte de inmigraciones con un perfil antisemita llamado Santiago Peralta, el cual dificultó mucho el ingreso de los sobrevivientes al país en esa época. De todas formas, Argentina, durante el ascenso del nazismo, fue uno de los países, a partir del año 1933, de Latinoamérica que más judíos recibió.